Hola amigas y amigos, les saluda el Dr. Galvez. Hoy vamos a hablar de un ejercicio cuando nosotros tenemos dolor en el área lumbar, cuando tenemos dolor en la ingle y cuando incluso tenemos dolor en la espalda superior. Fíjese usted que este ejercicio le va a ayudar con un músculo que es muy importante, el músculo psoas, que junto al músculo ilíaco forman el conjunto ilíaco psoas. Estos están, digamos, involucrados en el área lumbar, básicamente nace de T12 a L5, básicamente el músculo psoas. ¿Qué beneficios tiene tratar este músculo? Pues nos quita el dolor lumbar, el dolor de espalda, el dolor en la ingle, pero también si nosotros lo mantenemos en una posición óptima o adecuada, nos va a mejorar problemas de estreñimiento, problemas de dolor lumbar, problemas de, por ejemplo, menstruación dolorosa. Esa es una de las ventajas de este ejercicio. Todo eso lo puede tratar en la medida en que nosotros pongamos a este músculo, a este conjunto de músculos en mejor posición. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con un ejercicio bastante sencillo. Usted se va a sentar en una silla o en su cama o en sofá, donde usted quiera, y va a poner su pierna de esta forma. Sencillamente lo único que usted va a hacer, estimado amigo y amiga, es presionar con su mano derecha del mismo lado la pierna de ese lado hacia abajo. Eso va a hacer que el músculo, que está en esta parte interna, en el área vertebral, pueda estirarse. Y lo dejamos ahí de 15 a 20 segundos, contamos del 1 al 20 y soltamos. Podemos hacer esto otro, ponemos esta mano un poco hacia atrás y presionamos aquí con fuerza hacia abajo. De nuevo, 15 a 20 segundos, soltamos y nos cambiamos de pierna. Hacemos esto igual, ya presionamos primero con la mano izquierda, la rodilla izquierda lo más que podamos. Si tenemos la tendencia a no hacer ejercicios, pues esto al inicio puede doler un poco, pero es cuestión de costumbre. Presionamos y luego, con la otra mano, siempre de 15 a 20 segundos, y mantenemos hacia abajo. Si usted hace diariamente este ejercicio, de unos 2 a 3 veces al día, Usted se va a dar cuenta cómo mejora notablemente su dolor lumbar, el dolor de la espalda superior, si hay dolor a nivel de la ingle, o incluso si tenemos problemas de estreñimiento, o en el caso de las mujeres, menstruación dolorosa. Fácil y sencillo de hacerlo, estimados amigos y amigas. Saludos. No se te olvide suscribirte a nuestro canal.